Muy buenos días, mi nombre es Alexis Lozada, yo soy de Colombia y estoy muy contento de venir aquí a comer toda la comida que ustedes ofrecen. Es genial, espectacular, de todo. Muchísimas gracias por eso. Quiero preguntarles algo antes de comenzar. ¿Quiénes nunca han programado? Ok. ¿Por qué me dices que nunca has programado? Cuéntame. Nada. Nada. Estoy de la cara de la información de ahí nuevo. Ya. Pero es que tenemos un misconception ahí. ¿Quién más me levantó la mano? ¿Quién más me levantó la mano? Tú, cuéntame. ¿Por qué dices que nunca has programado? Ya. Es que hay un problema aquí y es que el concepto de programación no está aplicado solamente a los sistemas informáticos. Todos hemos programado algo en nuestra vida. Hemos programado una fiesta. Hemos programado una cena. Hemos programado una reunión con nuestros amigos. ¿Cierto? Entonces, hemos programado algo. ¿Por qué le llamamos programación? Porque resulta que estamos haciendo un conjunto de pasos para resolver un problema o una necesidad. Pero siempre lo hemos hecho. Hoy me levanto. Tengo que bañarme a tal hora, desayunar a tal hora, coger el camión a tal hora, etc. Y eso es la programación. Una serie de pasos para cumplir un objetivo. Resolver un problema o una necesidad. ¿Ok? Pero para poder programar necesitamos ejecutar unos algoritmos, diseñar unos algoritmos. ¿Pero qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos que nos resuelve un problema o una necesidad. Si lo haces bien hecho, te va a resolver ese problema o necesidad. Por eso, nosotros siempre hemos programado algo en nuestras vidas. Ahora apliquémoslo a la parte informática. ¿Qué características debe tener un algoritmo? Un algoritmo tiene que ser definido. ¿Qué significa esto? Significa que un algoritmo, si yo lo ejecuto una vez, tiene que devolverme un dato. Y si lo ejecuto por segunda vez, siempre y cuando le envíe los mismos datos de entrada, me tiene que devolver los mismos datos de salida siempre. Si yo tengo, por ejemplo, el número 1 y el número 3 y les digo, sume esos números, tiene que devolverme un 4, ¿verdad? Si lo hago por segunda vez, también tiene que devolverme un 4. Si lo hago una tercera vez, tiene que devolverme un 4. Significa que el algoritmo está correctamente definido porque su salida es única siempre y cuando los parámetros sean iguales, los parámetros de entrada sean iguales. Pero ojo, toda regla tiene su excepción. A veces necesitamos un algoritmo que nos mande un dato diferente siempre. ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo de un algoritmo que nos mande un dato diferente? Un algoritmo que tiene un número aleatorio. ¿Un número aleatorio? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué? Para un sorteo. Para un sorteo. Entonces, miren que toda regla tiene su excepción. Yo cuando hago un algoritmo quiero que sea definido porque siempre que yo le envíe los mismos parámetros de entrada, me tiene que dar los mismos parámetros de salida, pero hay algunas excepciones. Como por ejemplo, un algoritmo que nunca me dé el mismo número porque quiero sortear algo. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene que ser preciso. No le puedo decir, oye, súmeme 1 más 1 y me vuelvo un 3. No, tiene que ser preciso. Tiene que hacer lo que se le pidió y hacerlo bien hecho. Tiene que ser legible. Es decir, que cualquier persona pueda ver el algoritmo y decir, ah, ok, este algoritmo está tomando dos números de entrada y está generando un número de salida. Entonces, yo lo puedo leer fácilmente. Tiene que ser finito. Es decir, tiene que tener un inicio y un final. Tiene que ejecutarse en un momento dado. Entonces, también podríamos hablar de algunos programas, o perdón, algoritmos que son infinitos. ¿Qué es entre comillas infinito? Por ejemplo, un programa que esté escuchando siempre, si una persona se conecta o no a un chat para poderle dar acceso al chat. Entonces, ese programa, en teoría, es infinito porque nunca se detiene. Se va a detener en algún momento, pero teóricamente es infinito. Pero la idea de un algoritmo es que tenga un inicio y un final. No podemos tener algo que nunca pare. Esas serían las características de un algoritmo. Vamos a ver cuáles son esas partes importantes del algoritmo. Los algoritmos van a tener una entrada de datos. Esa entrada de datos ya están definidas. Ya están definidas desde un principio. Tiene que tener un proceso para procesar esos datos de entrada. Y, obviamente, tiene que tener su salida. ¿Cuál fue el resultado del proceso que ejecuté sobre los datos de entrada? Esas son las tres partes básicas de un algoritmo. Ahora veamos cómo podemos resolver un algoritmo hablando con una palabra que conocemos como pseudocódigo. Pseudocódigo es decir, en palabras, en palabras que entendemos los humanos, cómo podemos resolver un problema. Eso le llamamos pseudocódigo. Porque le estamos diciendo, oye, para sumar dos números, necesito que me des primero los dos números que quieres sumar. Luego, hago la suma de esos dos números, que es una operación aritmética, y te voy a dar una salida. Ese sería un pseudocódigo para sumar dos números. Pero es algo que entendemos nosotros. Entonces, generalmente, nosotros resolvemos el problema en nuestras cabecitas y lo expresamos de manera natural. A eso lo llamamos pseudocódigo. ¿Cómo resolver un problema o necesidad? Necesitamos tener muy claro cuál es el problema. Muchas veces, un gran porcentaje de las veces, las personas que tienen un problema o una necesidad no expresan bien qué es lo que necesitan. Y eso es lo que genera programas malos. Programas que no hacen lo que se requiere. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el enunciado del problema. Tiene que ser claro, conciso y completo. No me puedes decir, oye, necesito que me resuelvas el problema de registrar a las personas para el evento. Ok. Óyeme, pero yo quería que aparte de que se registraran, cuando llegaran, confirmaran que vinieron. Ah, eso no está. Porque nunca me lo dijiste completo. Entonces, aquí, esta es una de las partes más importantes para resolver cualquier problema. Cuando quieras resolver un problema, tienes que sentarte con la persona que tiene el problema y hacerle una entrevista donde pueda sacarle la mayor cantidad de información. Y hay algo muy curioso. Cuando nosotros hacemos software, nosotros resolvemos un problema o una necesidad de una persona. Pero, nosotros no somos los que estamos ideándonos la solución. Por lo general, en una gran mayoría de los casos, la persona que tiene el problema te dice cómo solucionarla. Solo que no sabe cómo implementarla en un sistema informático. Por ejemplo, te dice una persona, un contador, te dice, necesito un software que me lleve la contabilidad. ¿Qué sucede? No sabemos contabilidad, pero eso no nos impide que podamos resolverle esa necesidad. ¿Qué podemos hacer? Decirle, ok, voy a sentarme y a entrevistarte y que me digas qué es lo que necesitas. Entonces, el contador, de manera general, te va a decir, ok, necesito que cuando yo haga una venta, se registre el valor de la venta a este lado, se registre el valor del impuesto a este otro lado y se registre el valor que recibí a este otro lado. ¿Quién está dando la solución? La misma persona que tiene el problema o la necesidad. Lo que nosotros hacemos es tomar, aterrizar esa solución de problema que nos han dado de manera natural y entregarla en un sistema informático. Entonces, esto es súper lindo porque de verdad vas a aprender de muchas, de muchas áreas cuando estás resolviendo problemas. Trata de, si estás trabajando en una empresa o si estás iniciando tu proyecto, aprender de todas esas áreas porque puedes llegar a darle un paso más de solo resolverle la necesidad a la persona. Ok, entonces, tener el enunciado completo es uno de los puntos clave para poder resolver y hacer un programa bien hecho. Luego comenzamos y analizamos los datos que se van a procesar. Cogemos, ok, qué es lo que vamos a hacer, el programa contable, qué necesitas. Necesito tener un código de producto, un nombre de producto, el valor del producto y el porcentaje de impuesto que necesitamos para ese producto en específico. Genial, estamos analizando qué datos vamos a procesar y vamos a tener esos datos de entrada. Ya la persona nos dice, te voy a dar el producto, precio, impuesto y cantidad de venta. Genial. Luego nosotros le preguntamos, ¿y qué quieres que te devuelva? Ah, mira, lo que yo quiero que me devuelvas, que me entregues, o sea, la salida de lo que nosotros vamos a hacer, va a ser que me digas cuánto tiene que pagar en total la persona. Entonces, si compró un producto de 100 soles y el impuesto a las ventas acá es del 19, del 20, ¿cuánto es? Vamos a decir 18 para estandarizar. Entonces, si yo te digo que el producto es de 100 soles y son 18 soles de impuestos, dime cuánto tiene que pagar la persona en total. Perfecto. Tengo los datos de entrada y ya sé cuáles son los datos de salida. Vamos a ver qué fórmulas necesito. Yo no sé cómo se saca el impuesto. Señor contador, ¿cómo saco el impuesto? Ah, mira, coges el valor del producto, le multiplicas por el impuesto, lo divides en 100 y ese es el valor que te va a dar. Genial. Ya tengo la fórmula. Tengo los datos de entrada, sé que quiero que devuelva y tengo las fórmulas. ¿Qué es lo último que necesitaría? Datos de prueba. Ok, ya lo hice con 100, pero deme más datos para ver si lo que yo hice funciona. Porque qué tal que me sirva con 100, pero cuando me traigan un producto de 200 ya no me dé 36, sino 20. Quedó mal algo, ¿cierto? Entonces, dame hartos datos de prueba que ya se tienen. Ok, si yo meto 100, me tiene que dar 118. Si meto 200, me tiene que dar 236. Hartos, hartos. Y yo ejecuto esas pruebas para ver si funciona. Y ya. Con estos datos ya tienes listo la solución del problema y lo único que tienes que hacer es escoger un lenguaje de programación, que ya Álvaro te comentó cuáles hay, compilados, interpretados, altamente tipados, dinámicamente tipados, ya dependiendo de la necesidad que se tenga, se escoge uno y sobre cualquiera de ellos lo puedes hacer. Siempre y cuando tengas la lógica. Desde que tú tengas la lógica y tengas claro esto, a cobrar, a cobrar. No hay nada más. ¿Listo? Y algo importante es identificar diferentes soluciones. A veces, cuando nosotros comenzamos, tenemos las soluciones a un problema. Diseñamos, tenemos los datos de entrada, la salida, las fórmulas. Genial. Óyeme, pero si lo hacemos producto por producto, me voy a demorar un poquito más. ¿Qué tal si sumamos todos los productos y le aplicamos el IVA? Esa es otra solución. Veamos si vale. ¿Qué tal si mejor lo hacemos producto por producto? Porque es que hay unos productos que no tienen el 18, sino que tienen un poquito más o tienen un poquito menos. Ok, siempre debes tratar de identificar otras soluciones que te permitan hacer más eficiente el programa o más efectivo, ya dependiendo de la necesidad. Entonces, teniendo eso claro, de que no te tienes que casar con un lenguaje y que no tienes que tener una única solución, ya vas a tener muchas opciones para desarrollar. ¿Vale? Vamos a calcular si un año es bisiesto. Ah, no, aquí, perdón, ya les mostré el resultado. Perdón. Vamos a calcular si un año es bisiesto. Yo soy el cliente, ¿ok? Para las personas que lo están grabando, yo voy a decir todo lo que me digan para que lo escuchen. ¿Te puedo contratar a ti? ¿Sí? Quiero que me hagas un programa que me diga si un año es bisiesto o no. Cada cuánto se da un año bisiesto. Cada cuánto se da un año bisiesto. Perfecto. Ya estás identificando el problema, ¿cierto? ¿Qué más necesitas? Estás preguntando que cada cuánto se da un año bisiesto. ¿Qué más necesitas? Ese no me interesa ahorita. No, porque yo quiero calcular cualquier año. ¿Cuál es el año bisiesto de cuatro? No, no, no. Ojo, porque tú estás llegando aquí. ¿Quieres tener los datos de entrada? Ya me pediste simplemente cada cuánto. Entonces ya sabes. Ah, bueno, me estás preguntando el enunciado. Quiero que me digas qué datos de entrada quieres que te dé. Analiza eso. ¿Qué datos de entrada quieres que te dé? Un número. El año. Quiero saber que el dato de entrada que va a tener esa solución va a ser un año. Yo te doy un año y tú me tienes que decir si es bisiesto o no. Pregúntame esto. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? No, yo soy el cliente. Tú me estás resoluciendo. Pregúntame. Pregúntame a mí. ¿Qué quiero ver? ¿Qué quieres ver como resultado? Como resultado yo quiero que me digas sí o no. Si es bisiesto o no es bisiesto. Genial. ¿Cómo? Vamos a ver cuál es el número. Esa está muy buena. Esa es importante. Ya sabemos los datos de entrada que yo te voy a dar un año, un número. Las datos de salida van a ser... ¿Cuál es? Un sí o un no. Las fórmulas te las voy a dar. Los años bisiestos son aquellos que son múltiplos de 4, siempre y cuando no sean múltiplos de 100, pero sí sean múltiplos de 400. Eso es un año bisiesto. Ya te di las fórmulas, ¿verdad? No te las aprendas ahorita, tranquila. Estoy mirando cómo podría resolver un problema. ¿Vale? ¿Y qué datos necesitamos acá? Varios años para probar. Ejemplos. Entonces te voy a dar unos ejemplos. Bueno, me tocaría eso. Vamos a tener el año 2000. ¿Se alcanza a ver allá en la...? No sé. Ah, sí. Supongo. Vamos a ver el 2001. Necesito un año bisiesto real, porfa. Alguien me busca ahí rapidito que haya un año bisiesto para saber. ¿2012? ¿2012? Entonces, acá yo quiero que me digas sí. Acá quiero que me digas no. Acá quiero que me digas sí. Y acá quiero que me digas sí. Perfecto. Ya tenemos todos los datos necesarios para resolver mi problema o necesidad. Tengo una necesidad, quiero saber cuándo un año es bisiesto. ¿Cómo lo analizamos? Ok, tener claro el enunciado. Quiero saber cuáles años son bisiestos. Datos de entrada. Te voy a dar un número, que va a ser el número del año. Datos de salida. ¿Sí o no? Fórmulas. Todos aquellos años que son múltiplos de 4, que no sean múltiplos de 100 y que sí sean... o que sean múltiplos de 400. Y datos de pruebas los tenemos. Perfecto. Ya tenemos nuestros datos generales para resolverlos. Vamos a bajar un poquito, por fa. Eso. ¿Se ve bien? Genial. Esto es un pseudocódigo. Miren que lo estamos leyendo en palabras naturales. Es nuestro lenguaje natural. Podemos entenderlo. Y así lo vamos a resolver. El algoritmo está bien definido. Es finito. Acá inicia. Donde dice algoritmo año bisiesto. Y termina donde dice fin de algoritmo. Va a tener unos datos de entrada. Ingrese el año. Entonces a la persona le va a salir una pantallita que dice ingrese el año. Y vamos a leer el año. Tenemos las fórmulas. Si el año es múltiplo de 4 y el año no es múltiplo de 100. O año es múltiplo de 400. Es bisiesto. Ya tenemos todas las fórmulas que te dio el cliente. Te lo dijo y tú lo analizaste. Ok. Analizaste muy bien. Ya van a ver esto de I, O, C. No se preocupen. Solamente estamos hablando de un algoritmo para resolver un problema. Si cumple, el año es bisiesto. Bueno, aquí debería decir sí, solamente sí. Y si no, no. Perfecto. Fin y fin del algoritmo. Cumplimos con resolverle la necesidad al cliente. ¿Es claro? Genial, ¿cierto? A mí me gusta mucho más esta forma de pseudocódigo porque lo estoy hablando de manera natural. Inicia el escribir, leer, si tal cosa, confirma. Pero hay otras formas un poco gráficas que también les ayudan a otras personas. ¿Cuál es mejor? La que a ti te guste. No hay una mejor. Realmente. Hay unas personas que ven la parte gráfica y lo entienden mucho más rápido. Y hay personas como yo que vemos la parte escrita y lo entendemos más rápido. Veamos la parte gráfica. Tenemos un inicio. Ingrese el año. La misma pregunta. Si el año es módulo de 4 y el año no es módulo de 100 o el año es módulo de 400. ¿Sí, sí? Sí. Si no, no. Y fin. ¿Ven la parte gráfica? En la parte gráfica pueden mirar cómo va tomando las decisiones nuestro algoritmo. ¿Cuál de las dos es mejor? La que te guste. Realmente cuando estudiamos ingeniería ya de sistemas, ingeniería en la parte de la universidad, tenemos que aprender las ambas porque la documentación clásica siempre nos exige tener esto. Pero por experiencia yo no me pongo a hacer esto a menos que el problema no lo entienda escrito. Si ya definitivamente tengo que hacer las bolitas y decir mejor cojo por acá y si no cojo por acá, lo hago. Lo hago a mano. No necesito un programa de computadora que me haga esto. Lo puedo hacer a mano perfectamente. Y tomo las decisiones. Lo importante es saber cómo entender, generar el algoritmo. Luego de esto, ya tú escoges el lenguaje. Ya no importa el lenguaje. Ténganlo muy claro. Que lo quiero en Java, que lo quiero en C, que lo quiero en JavaScript, que lo quiero en Python, Go, Ruby, lo que quiera. Lo quiero en SQL. Podríamos hacerlo en SQL también. Tocaría mirar el lenguaje específicamente del motor de base de datos, pero también es posible. Entonces, podemos resolver cualquier problema siempre y cuando tengamos bien hecho nuestro algoritmo. ¿Vale? Cuéntame una pregunta. Ah, porque resulta que 100 sí es múltiplo de 4. 100 sí es múltiplo de 4. Pero resulta que los años que terminan en 100 no son bisiestos a menos que sea 400. Múltiplo de 400. Es por eso. No es nada de programación ni nada, es porque así, esa es la lógica, la encuentras en cualquier programa. Así dice Wikipedia. ¿Vale? Es más por eso. Perfecto. Miren esto. Miren esto. Ya hicimos nuestro algoritmo, ya sabemos cómo resolverlo. Yo escogí Python porque me gusta. Bueno, en realidad me gusta más Go. Los que me conocen, los que me siguen en mi canal o los que me siguen en Eteam, saben que me gusta más Go. Pero Python es un lenguaje realmente muy lindo. Muy lindo. Miren cómo apliqué eso que hicimos arriba, el algoritmo, lo hicimos en un lenguaje. Este código funciona. Funciona. Veamos nuestro algoritmo. Digite el año. Lo teníamos en nuestro algoritmo, ¿cierto? Perfecto. Capture el año. Lo teníamos también. No ha cambiado nada. Si el año es múltiplo de 4 y año no es múltiplo de 100 o el año es múltiplo de 400, sí. Bueno, año bisiesto, pero es sí. Y si no, no. ¿Qué cambió nuestro algoritmo? No estoy hablando de la sintaxis. ¿En qué cambió nuestro algoritmo? En nada. Miremos si cumple. ¿Está definido? Siempre que yo le meta, por ejemplo, el año 2000, me va a decir sí, siempre. Siempre. Entonces, está bien definido. ¿Es finito? Sí. Inicia acá y termina acá. ¿Es preciso? Sí. Porque siempre me va a dar el dato correcto. Si le doy 2000, me va a decir que sí. Si le doy 2001, me va a decir que no. ¿Es legible? Bajémoslo, porfa. ¿Es legible? ¿Lo entiendo? Claro. Bueno, la fórmula se debe entender para el que la interpreta, ¿verdad? Entonces, si el año es múltiplo de 4 y año no es múltiplo de 100 o el año es múltiplo de 400, ok, lo estoy entendiendo. Es fácil de leer. Entonces, cumple con la parte, las características del algoritmo. Tiene unos datos de entrada, tiene unos datos de salida, tiene un proceso. No importa el lenguaje de programación. ¿Vale? ¿Genial? Cuéntame la pregunta. Creo que no entiendo tu pregunta. Ah, ok. En el requerimiento que yo te hice, ¿te pedí eso? No, no lo he pedido. Ok. Si no me lo han solicitado, puedes tener las dos opciones. Claro. Tú puedes dar un paso más allá y decir, Óyeme, y los negativos en el encabezado, en el enunciado del problema, tú tuviste que haberlo tenido muy claro. Puede pasar y pasa en la vida real que no hayan tenido en cuenta eso que acabas de decir. Y si coloco un número negativo, ok, no pasa nada. Se dieron cuenta después, lo corriges. No, tienes que considerarlo siempre. Es que tú nunca escribes código si no tienes tu algoritmo listo, si no sabes cómo lo vas a resolver. ¿Vale? O sea, la idea del algoritmo es saber cómo lo vas a resolver. Y recuerden que el algoritmo es exactamente a lo que hayas colocado en tu código. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Yo pienso que en mi compañero, en mi compañero, él quiere ser como el cliente familiar. Claro. Sí, pero recuerden una cosa. Ustedes tienen que ir un poquito más allá y hacer ese tipo de preguntas. ¿Ok? O incluso, ahora, por tanto, con la experiencia, tú ya como programador sabes qué casos, qué cosas hay que validar. Exacto, porque hay cosas que... ¿Y yo por qué voy a meter un año negativo? Porque es posible. Posible, claro. Pero eso lo sabes tú, no yo como usuario. Y al revés, hay casos que tú no te enteras que tenías que validar hasta que te paso. Hasta que te paso. Eso sí es para ganar. Así pasa. Entonces... ¿Dime? Que no sale en el control de calidad. O en producción. Eso te lo aseguro. Control de calidad es una buena herramienta, pero se les va a pasar a todos. En producción, para los que no sepan, es cuando el producto ya está funcionando. Cuando ya funciona. Los clientes lo están usando. Lo están usando. Ya no está en un lugar de prueba. Ya está como la web de DT, ya la gente se lo está usando. Y un cliente dice, ya vaya ahí, no hay ni suscripción. Es en producción. Exacto. Como el meme que estás poniendo de la piel es al tren. Mientras está... Ah, sí. Esa es. ¿Alguna otra duda? Cuéntame. ¿Un algoritmo es la solución de que es un problema o es relativo? Creo que no te entiendo la pregunta. ¿Es la solución de que es un problema o es relativo a lo que va avanzando en base a lo que... ¿Un cliente o el negocio va avanzando? La idea del algoritmo siempre es tener una entrada, un proceso y una salida, ¿vale? Siempre va a solucionar algo, a resolverle la necesidad al cliente. Entonces, el algoritmo tiene que hacer algo que sirva, si no, no estamos haciendo nada con el algoritmo. Pero todos los algoritmos sirven. Es decir, si lo tienes ahí es por algo. Creo que la pregunta va a ser más fácil, ¿varía la necesidad? Y es escalable de algoritmo. Ah, ok. Vale, perfecto. Eso está muy bien. Me preguntan si el algoritmo, si los algoritmos son escalables. Va la respuesta de la siguiente forma. Depende. ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos hablando de programación estructurada, paso a paso, que es la base de todo. Pero, más adelante, tienen que comenzar a aprender los paradigmas de programación que les comentó Álvaro. Paradigma de programación orientado a objetos, paradigma de programación funcional. Porque el solo algoritmo en sí, sencillito, pueda que no te cura toda esa escalabilidad. Es decir, cuando el programa comienza a crecer, no te va a cumplir. Entonces, con los otros paradigmas de programación, comienzas a resolver esos problemas de escalabilidad. Lo importante aquí es comenzar resolviendo un problema pequeño. Y yo siempre les digo a todos, cuando llegan me dicen, profe, ¿qué tengo que aprender para hacer un Uber? Yo les digo, aprende a programar. Lo primero que tienes que hacer. Pero programar no es todos los paradigmas de programación, no. Las bases. Comienza con lo pequeño. Si haces un to-do, es decir, una lista de tareas, que yo quiero hacer mi lista de tareas propia. No quiero bajarme una aplicación, sino que quiero hacer una lista de tareas donde diga, hoy tengo que hacer la tarea de matemáticas, hacer la tarea, y voy a chuleando si ya la hice o no. Comiencen por ahí, que es muy sencillo. Siempre comiencen por ahí. Cuéntame. Exacto. O corrige un problema que se detectó, que no pasó por calidad, o sea, que la calidad no lo pudo ver. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Genial. Saquen una hojita. No, mentiras. ¿Lo vamos a hacer en JavaScript? Vamos a hacerlo JavaScript rapidito, ¿les parece? Muy bien. Tenemos el dato de entrada. ¿Ok? Vamos con la lógica. ¿La lógica cambia? No. O sea, si el año es múltiplo de 4, pero no es múltiplo de 100, o es múltiplo de 400, es bisiesto. Miren lo que voy a hacer aquí. El mejor invento que se han hecho en tecnología, es lo mejor, de verdad. Pero, pero, hay algo que se llama la sintaxis. La lógica no cambia, pero la forma en que lo escribes de un lenguaje a otro, sí cambia. ¿Vale? Eso es lo único, pero la lógica sigue siendo la misma. Cositas que tengo que cambiar. La primera, tengo que meter todo esto dentro de paréntesis acá en JavaScript. Listo. Segundo, ya no tengo dos puntos en Python, sino esta llavecita de apertura y tengo que tener la llavecita de cierre porque en JavaScript lo necesito. Ah, qué bonito. Miren eso. Voy a darle un tabulador acá. Sí, no se salió. Genial. Entonces, JavaScript necesita las llavecitas. Vale, perfecto. Aquí cierra el if. Y aquí abre el else. Vamos a cambiar la forma en que imprime porque JavaScript para imprimir en la consola, igual que como lo estamos haciendo con Python, necesita otra funcioncita que se llama, que es del objeto console. La función se llama log. No se necesita punto y coma en JavaScript hace un buen tiempo. Creo que nunca. Se necesita, dicen que por buenas prácticas, pero hoy en día ya no se usa. Si tú miras los proyectos, los punto y coma ya no se usan en JavaScript. En Python se necesita la palabra ant, que es i. Ya lo van a ver ahorita cuando vean operadores lógicos, pero sí, cambia esto. Listo. Y acá, pues por buena práctica, nos pide que hagamos esto. ¿Vale? Creo que ya no hay necesidad de cambiar nada más. Pero miren que no hemos cambiado más que sintaxis. La forma en que escribo el i, la forma en que coloco la condición. Los linter son unos plugins que se instalan en los editores de texto o en los IDE y él te va mostrando, oye, aquí hay un errorcito, te faltó cerrar el paréntesis, que eso ya te lo hace el IDE. O sea, ya no tienes que estar pensando. Ese chiste del punto y coma, la verdad, yo no lo entiendo hoy en día. O sea, lo entendería, esos memes que dicen que el punto y coma ha ganado por escondidas durante años. Eso lo entiendo hace 10 años, pero hoy en día, cada vez que te falta algo, el IDE te dice, aquí hay falta un punto y coma o falta algo. Entonces no lo entiendo. Vamos a hacerlo en Go, ¿vale? En Go va a ser un poquito más largo. Y van a decir, uy, ese Go tan feo. Ese Go tan feo. Pero todo eso que tienen que escribir para solamente sacar un número, ¿cierto? Pero una vez ven cómo se hace deploy, cómo se programa, no se van a pasar así como yo. Necesito una función principal aquí porque así me lo pide Go. Pero ahí viene qué voy a hacer. El mejor invento del año. Del año, no, de toda la historia de la computación, ¿sí? Hoy todavía no me acostumbro a este Touch porque hacia abajo es hacia arriba. Pero bueno, son cositas. Vamos a organizarlo para el... Vamos a organizarlo para el lenguaje de programación Go, ¿vale? Una constante que la voy a llamar año. Y acá le voy a colocar FMT. Punto scan, perdón. Digite el año, porcentaje de coma... Año. Ah, perdón, aquí está mal. No puedo hacerlo como constante, tiene que ser una variable. Listo. Ya tengo el año. Las validaciones, no necesito estos paréntesis que envuelven todo el contenido. No lo necesito. No necesito los triple igual. Lo que es módulo, lo que es el operador y lo que es el operador O sigue siendo lo mismo. Y acá en lugar de hacer un console.log escribo fmt.println y lo mismo aquí abajito. fmt.println. Listo. Creo que si no hay errores de typo por ahí, así funciona. Quiero que me digan qué cambio del algoritmo. Nada. ¿Por qué el algoritmo es tan importante? La parte básica... La parte básica de la programación, resolver el problema primero, escrito... Bueno, muchas veces ya con el tiempo nos vamos directamente a código por experiencia. Pero cuando estamos comenzando, resolvamos el problema con el algoritmo. Y verán, ya puede ser de manera gráfica o de manera escrita, con lenguaje natural. Pero ya van a entender, esto lo único que tengo que hacer es ponerlo en el lenguaje de programación que quiero. No más. De resto, la lógica sigue siendo la misma. Lo único que cambia es para imprimir en uno fue print, en otro fue console.log y en otro fue fmt.println. Genial. Ya tenemos la parte básica para programar. ¿Ok? Última pregunta. Una pregunta. Cuéntame. ¿Cuál es la diferencia entre el doble igual y el triple igual? En JavaScript... ¿El doble igual es el doble igual? Ese es un invento de JavaScript. Solo lo tiene JavaScript. Pero en JavaScript lo que hace es decirte el valor es igual o el tipo de dato y el valor es igual. Esa es la única diferencia. Entonces, se recomienda utilizar el triple igual para que mire el tipo de dato y el valor. ¿Listo? Genial. Eso es algoritmo. Espero que les haya quedado claro, que les haya gustado. Y vamos a continuar con tipos de datos. ¿Vale? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.